Continuamos con las noticias aquí en El Heraldo y me da mucho gusto recibir en el estudio a Marta Tagle. Ella es diputada federal por el Movimiento Ciudadano. Diputada Marta Tagle, qué gusto saludarla, bienvenida. Con mucho gusto, José Martín. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues la diputada Marta Tagle ha presentado una iniciativa para considerar falta grave la violencia contra las mujeres por parte de los servidores públicos. De manera muy específica por parte de los servidores públicos, ¿cómo se da esta violencia que genera precisamente esta iniciativa? Es que mira, tenemos muchas situaciones, de hecho muchos dichos lamentables de funcionarios públicos durante los últimos días, incluso cuando presenté la iniciativa hice una recapitulación de estos dichos de los funcionarios públicos y muchos de estos no se pueden sancionar porque no se consideran una falta la violencia que se ejerce al interior de las dependencias de gobierno. Y me parece que si ellos que son funcionarios públicos están ejerciendo violencia, pues así harán lo mismo con la ciudadanía. Por eso dentro de la ley de responsabilidades administrativas hay diferentes maneras de considerar las faltas. Hay faltas no graves y faltas graves. ¿Qué significa considerar la violencia contra las mujeres como falta grave? Que tengan la posibilidad de ser sancionados con incluso inhabilitación y despido. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios públicos cometen de manera recurrente este tipo de faltas y no les pasa nada y entonces las que terminan muchas veces renunciando por situaciones de acoso, por malos tratos, son las mujeres y ellos simple y sencillamente continúan en esa misma actitud. Esa inhabilitación y despidos o despidos y luego la inhabilitación es luego de un juicio, ¿no? Que se confirme efectivamente la responsabilidad del servidor público. Sí, por eso entra dentro de la ley de responsabilidades administrativas que le correspondería al Tribunal de Justicia Administrativa conocer de las faltas e incluso dirimir la sanción. Puede ser una amonestación y llega hasta el caso de la inhabilitación y por supuesto hay medios de defensa por parte de los funcionarios. Pero me parece que ante todas las situaciones de violencia que están viviendo en el país no podemos dejar de evidenciar lo que sucede al interior de las oficinas gubernamentales. Desafortunadamente el tema del acoso laboral no tiene muchos mecanismos de donde agarrarse. Hay muchas situaciones de violencia las cuales no podemos sancionar de manera efectiva. Y si no hay una, incluso un tipo penal cuando se trata de otro tipo de abusos, entonces simple y sencillamente no pasa nada. Entonces también necesitamos pues que los funcionarios públicos se dirijan, se conduzcan con una ética pública y que traten por igual a mujeres y hombres y que haya condiciones de trabajo al interior de las oficinas. Ese es el punto que quería preguntarle ahora que menciona que el trato debe ser igualitario para mujeres y hombres. Me imagino que esto se aplicaría de manera espejo en el caso de hombres que sean violentados por mujeres servidores públicas, ¿no? Sí, sin duda, pero al final de cuentas... Pero hay. Así es, pero cada vez hay menos, o sea, hay más mujeres en los espacios de toma de decisiones, pero hasta ahorita quienes toman decisiones siguen siendo los hombres. Y quienes están en las direcciones generales, en los puestos importantes son los hombres. La relación de subordinación sigue siendo a viceversa. Y además en este tipo realmente fue pensada la iniciativa ante situaciones, por ejemplo, de realmente expresiones totales, absolutamente misoginas que hemos visto. Desde el diputado local y alcalde de un municipio muy pequeño hasta los funcionarios del gobierno federal. Esta puede sancionar a todos los niveles. Todas estas iniciativas, esfuerzos, se centran en un incremento significativo de la violencia contra las mujeres. Hay quienes consideran que se deben atender este problema con sanciones verdaderamente ejemplares. Ayer el senador Ricardo Monreal ya planteaba que para el caso de feminicidio tiene que ser una pena inconmutable de 60 años de cárcel, por lo menos. Pero, sin embargo, aun cuando hay este tipo de propuestas, iniciativas y demás, da la impresión que la violencia contra las mujeres, de toda forma, va en incremento. ¿Por qué no sucede lo contrario? ¿Por qué no inhibe? ¿Por qué no, de alguna manera, disminuye los casos de violencia de las mujeres? Todas estas iniciativas. Desde su punto de vista, ¿qué está pasando en la sociedad? Sí, ¿no? Por ejemplo, el tema del aumento de las penas no sirve de nada. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado de Derecho que no está funcionando. O sea, los niveles de impunidad que hay con respecto a la Procuración de Justicia son enormes. Hasta el 90% de impunidad en casos de violencia de género. Esto significa que no son sancionados. Esto significa que ni siquiera llegan a la justicia y, por lo tanto, no habrá oportunidad de fincarles ese tipo de penas. Y la impunidad manda una señal negativa. Si no hay una sanción, si hay, en este caso, un servidor público que está cometiendo una falta y este no es sancionado, pues entonces yo puedo cometer lo mismo porque no va a pasar nada. Las señales de impunidad son las que permiten que se siga reproduciendo la violencia de género y por eso nos parece que hay que buscar incluso sanciones más efectivas. Las sanciones penales, insisto, se darán en casos muy graves y sí son necesarios que se tengan, pero aumentarla no nos está sirviendo tampoco. Y en el caso de los funcionarios necesitamos que se manden señales. Por ejemplo, tenemos varios funcionarios que han sido señalados por situaciones de acoso laboral o sexual y simple y sencillamente no pasa nada, siguen en esos espacios. Si hay medidas desde las instituciones para que estas personas sean sancionadas realmente, pues entonces los demás se la tomarán con mayor seriedad. Regresando a los conceptos de esta iniciativa que usted está presentando, cuando hablemos de acoso laboral, se tiene que establecer entonces muy claramente que es un acoso laboral, porque tal vez para un jefe de departamento de área lo que para uno es acoso es un asunto de dar órdenes, seguir conceptos de disciplina y demás, y para otra persona puede ser acoso. ¿Ahí cómo se van a dirimir los criterios en esto? No, definitivamente necesitamos tratar de manera interna los asuntos, porque no hay unidades especializadas que atiendan este tipo de problemas. Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados se está trabajando hoy en día en un protocolo para atender situaciones de acoso laboral, porque necesitamos sí conocer las demandas, incluso de un espacio donde se puedan presentar las demandas. Hay muchos casos que simple y sencillamente no se llegan a denunciar, porque ese tema en las represalias, entonces tiene que haber, sin duda, condiciones para presentar este tipo de denuncias, y en este caso de la violencia de género le corresponderá en primera instancia a la Secretaría de la Función Pública recibir y revisar los casos, y en segunda instancia al Tribunal de Justicia Administrativa. Y ellos serán los que determinen si fue una acción concreta del área de trabajo o si hubo un exceso en cuanto a la actuación. Y además que sea específicamente violencia de género, porque muchas veces puede haber, como tú dices, situaciones de disciplina en el trabajo, pero muchas veces se la cargan más contra la mujer porque es mamá, porque está guapa, ¿no? O sea, es muy normalizado que, a ver, brómate un café conmigo, y parece que es parte del trabajo de las mujeres, ¿no? Y desafortunadamente son realidades que viven las mujeres ahí, al interior de las oficinas, que tenemos que desde el sector público atenderlo, porque eso sucede en el sector público y en el privado. Qué complejo, eso va a requerir una capacitación para quien lleve estos casos, ¿no? Así es, sin duda. Y tenemos que ir dando los pasos al interior de cada una de las dependencias. Para eso también están las unidades de género que no han tenido la suficiente fortaleza para poder hacer este tipo de acciones en cada una de las dependencias. Pues muy interesante. ¿Sale esta iniciativa en este periodo ordinario o no? ¿Cómo lo ves? Espero que sí. Estamos construyendo una agenda sustantiva de igualdad entre mujeres y hombres. Vemos casi la mitad de las legisladoras. Y hay mucho el ánimo de poder atender desde nuestro espacio, que es el legislativo, todas las situaciones de violencia que se están viviendo en el país. Esta es una de tantas iniciativas, como tú has dicho, que se han presentado, pero necesitamos avanzar con medidas concretas. Pues yo le agradezco mucho, Marta Tal, que nos haya visitado el día de hoy aquí en el Heraldo Noticias. Vamos a estar muy pendientes de esta iniciativa y otras que se vayan generando en favor de la protección y de la justicia hacia las mujeres. Muchas gracias por estar aquí. De la vez, José Martín. Marta Tagle, diputada federal por el Movimiento Ciudadano. Fue hace 10 años, cerca de la...